hoy les vengo a contar sobre mi ponencia en el cuarto congreso de tarot de uruguay en donde voy a estar compartiendo una ponencia sobre trabajar nuestro propósito espiritual con el tarot y cómo materializarlo a nuestro emprendimiento holístico si sos emprendedora holística o te interesa aprender en la holística tenés que saber que la mejor manera de diferenciarte y la clave para tu éxito es conectarte con tu corazón conectarte con tu propósito y que justamente para eso hacemos todo esto para materializar nuestro propósito espiritual y el tarot nos puede ayudar a guiar nuestro emprendimiento para eso entonces voy a estar explicando sobre qué cartas hablan del propósito espiritual cómo podemos conectar con nuestro propósito como el tarot nos puede ayudar y como el viaje del loco en sí mismo es también una narrativa de esta búsqueda entonces entendiendo el tarot pudiendo utilizarlo en tiradas vamos a poder hablar de las herramientas que tenemos a disposición y sobre cómo aprovecharlas al máximo en nuestro emprendimiento nuestro negocio para darle un foco y una dirección a la energía en nuestro emprendimiento holístico les voy a contar arcano por arcano cuáles son los que nos conectan con nuestro propósito cuáles son los que nos conectan con nuestro camino espiritual y específicamente vamos a charlar de uno de mis cercanos favoritos el arcano de la estrella y de cómo se conecta con nuestro camino de sanación mi nombre es julie me pueden encontrar en instagram como arroba animada y nos vemos en el próximo congreso de tarot de uruguay